Nos resulta un poco curioso, ¿no?, pues es estas sorpresas y estos revuelos de que Vox cumpla lo que dice. Y Vox dijo desde el primer momento que iba a solicitar la convalidación de los títulos de los RACPENAT, basados en la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana, que sigue las normas del Puig, frente a lo que son simplemente, por más que se quiera instalar en nuestra sociedad valenciana, las bases provisionales del 32, que luego se han venido a llamar las normas del 32. Y, bueno, pues evidentemente ya lo dijo además el vicepresidente primero y conseller de Cultura, que íbamos a cumplir lo que habíamos dicho. Y desde luego el consell, el consell en pleno, está estudiando las posibilidades de llevar a cabo y de avanzar en esta cuestión. Por tanto, si algunos planteaban debates cerrados, bueno, pues también la esclavitud fue en alguna sociedad un debate cerrado. Y luego avanzamos, progresamos y desde luego la labor del legislador y nosotros como representantes de la mayoría de los valencianos, pues queremos efectivamente que las normas del Puig, que fueron, fueron base normativa, fueron normas oficiales ya en el 82 hasta que por cuestiones estrictamente ideológicas fueron rechazadas por parte del primer gobierno del Partido Socialista, el señor Lerma, pues vuelvan a tener su reconocimiento oficial. No tiene sentido que unos estudios, que unos títulos que tuvieron el carácter de oficialidad en la comunidad valenciana, unos profesores que tenían la capacitación de profesores oficiales de la lengua valenciana, se les retirara en el 83 por cuestiones ideológicas. Por tanto, la PNL que hemos presentado está consensuada, como no puede ser de otra manera, con el consell. Es política del consell estudiar esta cuestión y está consensuada con el grupo parlamentario que sostiene al consell con Vox, que es el Partido Popular.